Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el juego Resident Evil 3 Remake, por donde lo dejamos más o menos, que teníamos que ir a restaurar el funcionamiento de los trenes, ¿vale? Acabamos de salir de aquí, de digamos el sitio este de comida, y he llegado aquí, y he explotado un barril y he encontrado pólvora, ¿vale? Y esta puerta no me deja abrirla, supongo que necesitaré algún tipo de utensilio para romperlo, No sé si es exactamente este el sitio que debemos de seguir, o es la zona exacta que fuimos antes. A ver qué hay por aquí. Vale, munición. Esto siempre viene bien. Joder, qué pesado. Yo lo paso muy mal con los zombies, pero me gustan mucho. ¿Estás muerto o estás vivo? Déjame en paz. Vale, va aquí. No sé si el otro sitio era el que teníamos que seguir, la verdad. Qué pesado. Muy bien. Wow. No sé por qué a veces les explota la cabeza y otras veces no. Supongo que este, como en el otro Resident Evil, se podrá ir yendo hacia atrás en los mapas, espero. A ver, amigos. Estas deben de ser las oficinas del metro. Anda. Coño. Vamos a mirar que no haya nadie aquí que me dé un susto de muerte. No se puede pasar. ¿Qué hay aquí? Un documento. Manual ferroviario de Kite Bros. Seguridad en las operaciones del metro. En caso de cortes de luz, el metro no podrá funcionar. Una vez que la corriente vuelva a activarse, usen el panel de control para confirmar que las estaciones en las que pararán el metro. Además de las vías utilizadas. Si la ruta introducida no es segura, se producirá un error y la operación no será válida. Vale, aquí ni nada más. Sí. Un mapa. ¿Y esta caja? No tengo la llave, como siempre. Muy bien. Yo no sé si es que me estoy saltando cosas. O qué, pero... Mira, esto creo que se podía disparar, ¿no? Y daba como una especie de mini logros. Sí. Logro desbloqueado. Hola, Charlie. A ver, vamos a ver esto. Nada, aquí ni nada. Vale, pues vamos ahí al fondo del pasillo. ¿Esto qué es? ¿Una manguera? Ah, para la... Para el primer... Para la fuente esta de que nos encontramos de bomberos. Joder, me da un miedo entrar a los sitios. Y eso que todavía no me está persiguiendo Nemesis. Cuando me persiga Nemesis es que, vamos. Nota de empleado de la estación. En los últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas. Me he agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite. Le he dejado buen recaudo en el expositor de armas. Y estar a salvo de los ladrones mientras yo busco más cartuchos. Si todo se va a la mierda, corten la cadena y cojan ese arma del demonio. Rezo para que salgamos con vida. ¿Y cómo corto yo la cadena, amigo? No puedo. Cuando necesites utilizar objetos clave para abrir una puerta o resolver un puzzle, elige el objeto y luego usa... ¿Puedo usar el cuchillo? No. ¿Y esto? ¿Y esto no? No, no tengo nada para abrir la cadena. No, no tengo nada para abrir la cadena. Y aquí también, a ver... Granada. What the fuck. Vale, esto con... Pólvora. Y vamos a combinar ahora... Esto... Con esto... Y esto no lo voy a hacer. Y aquí ni nada. A ver, lo único que he conseguido es la manguera para volver al otro sitio. Pero aquí hay muchas cosas que no están exploradas. Panel de control. Candado. Expositor de armas y candado. Vale. Pues vámonos. Porque creo que no se puede hacer nada más aquí. No. Vale, vámonos. A ver qué hay por aquí. Nada. Vale. Vale, allí hay unos cuantos de zombies. Voy a intentar evadirlos porque creo que por ahí no se va a ningún lado. ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Pues este se ha levantado del suelo. ¡Mórete! Los otros no se han enterado. ¿Cómo tengo la salud ahora? Atención. Pero no creo que sea necesario todavía tomarme nada. ¿Y alguien? Mira, una hierba. Pues mira, sí. Vamos a usarla porque... Se nos va a acabar el inventario y no podemos coger más cosas. Así vamos más tranquilos. Pólvora de calidad. ¡Joder! ¿Qué ha pasado aquí, loco? ¡Dios! Munición de pistola. Nice. Vale, se ha estrellado aquí el coche. Dios, está súper guay. No sé si se ve bien porque está muy, muy oscuro. ¿Aquí solo hay esto? Sí, ya. Esto es una farmacia. Vale, yo creo que allí donde están los zombies no se puede llegar a ningún lado más. Pero, de todas maneras, vamos a cargárnoslo. A tomar por culo. Es porque he visto el bidón ese, si no, me hubiera pasado de ello. Y a ver si aquí hay algo más. Vale, ve. ¡Ay, tía! Quédate donde está. Joder, los zombies estos son resistentes, ¿eh? ¡Muere! ¡Muere! Hierba. Y aquí nada más. Pues vamos para atrás. Mira, aquí he visto. Unas escaleras. Que no sé si llevarán a la otra parte en la que estábamos nosotros. La ciudad está súper bien hecha. Todo derruido. Los coches están chocados. Está súper, súper guay. Dios, qué mal rollo. Vale, esto está trancado. Dios, estaba escuchando a alguien y era Jill. Uf, qué mal. ¿Aquí hemos estado ya? No lo sé. Parece que sí porque aquí tengo yo puesto caja fuerte. Sí, aquí hemos estado ya. Que aquí estaba el zombie este. Y la caja fuerte esta que no la puedo abrir. No me sé la combinación. No sé si... Es que aquí no hay nada para yo sabérmela, ¿no? Es que tampoco se ve muy bien. Sería guay poder abrirla. Nada. Yo no encuentro nada. A ver. Un libro. No. Bueno, vamos a ir... A guardar... Bueno, espérate por aquí. Había un sitio que no fui, creo. ¿No? No, no, no. Esto ya los maté, vale. Joder. Otra vez está aquí el zombie este de mierda. Vamos a guardar las cosas. Aquí dentro. Esto vamos a guardarlo. Esto ahora mismo no sé cómo usarlo, así que lo dejo aquí. Y la granada también. Vamos a llevarnos esto porque vamos a hacer... Lo de... Lo del fuego que había allí. Y voy a guardar la partida. No va a ser que la líe mucho. Vale. Paso de gastar bala porque... A ver, creo que era por aquí. Esto da también un mal rollo. Vale, ahora sí vamos a poder usar esto. A ver. Usar. No sé por qué, pero sé que va a aparecer Nemesis por ahora. Demasiado tranquila he estado. Ya. Yo me llevaba a la manguera, pero bueno. Ok, ni nada. Vale. Vamos adentro. Oh, nice. Vale, 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 vale. Esto nos viene de puta madre. Voy a cortar todo lo que hemos visto antes. Ah, mira, aquí ya nos deja guardar. No, no, no. No, 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 no. Es Nemesis seguro. No sé qué hace. Si volver atrás o seguir ahí. Vamos a volver atrás porque yo creo que Nemesis está ahí dentro. Entonces no quiero que me esté siguiendo todo el rato. Voy a explorar lo que... Lo que nos encontramos atrás que se podía abrir con esto. Vale. Ahora para que no me deje volver atrás. Sí, ¿no? ¿Me deja? Sí. Vale. A ver si me acuerdo bien dónde era. Es que tengo menos uno de ganas de que venga Nemesis, te lo juro. Porque si ya con los zombies de normal me dan por saco, es que no me quiero imaginar con Nemesis. Joder, pero si le he dado a esquivar. ¿Qué me estás contando? Vale. ¿Dónde era? ¿Aquí? Espero que se pueda usar varias veces. No te vayas a levantar, ¿no? No te levantes, ¿eh? ¡Oli! Vení, vení. ¡Ay! ¡Tu puta madre! ¡Joder! ¡Que no! Pero sí. Vale. Uf, qué susto me he metido. Me cago en... Vamos, el grito ha tenido que ser... Y todo por conseguir munición de mierda. Espero que haya algo más aquí. Granada. Es cartucho de escopeta. ¡Cartucho de escopeta! Vale. Bueno. Joder, vaya puto grito he metido. Voy a... Curarme. Vale. ¡No! Pero si te acabo de matar. A ver. No, si acabo de intentar celtar, tío. ¡Uf! ¡Qué pesado! Si te he esquivado. ¿Qué me estás contando? ¿Dónde era lo de... Las escopetas? Aquí. Y aquí también habrán revivido los subnormales estos. No va a dejar levantaros, ¿eh? Mira como yo sabía que el otro se iba a levantar. Lo intuía. Aquí era. Sí. ¡Qué sufrimiento! Vale, tengo... Cuatro balas de estos. No. Nueve. Vamos a seguir con la pistola de todas maneras. Vamos a dejar la escopeta para los tochos. Vale, vamos a volver. Pero qué cojones... ¿De dónde viene este? Joder, encima no doy ni uno. A ver, voy a intentar esquivarlo. ¡Corre, corre, corre! ¡Joder, nunca los esquivo! Y ya, otra vez voy malherida. ¿No? Sí. Joder. No sé por qué los esquivo si lo está haciendo bien. Me voy a llevar esto. A ver, creo que hierba roja, hierba verde... Ah, shit. Vamos a dejar la granada. Hierba roja y hierba verde no hacía hierba súper potente o algo así. Hierba mixta. Vale, esta la vamos a guardar o no la hemos usado ahora. Porque... Lo que hace es que luego nos bajen más la salud todavía. Y... Ya está. Es que tenemos el inventario súper... Súper completo. Ay, Jill, que no sabes esquivar. Y va a venir Nemesis y nos va a matar. Cuando está un poquito peor la salud, usamos la hierba esa. Vale, vamos a abrir. Y yo creo que aquí va a estar Nemesis. Y a tomar por culo ya toda la partida. Ay, vamos allá. ¡Oh, pues no! ¡Una persona! Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Y vamos a curar. No, 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 no. ¡Ey, ey! What the fuck? ¿Qué cabrón? ¡Se la ha cargado! Vaya tila. ¿Qué es esto? Registro de entrenamiento. 10 de julio, 92 kilos, 12 vueltas al pátido circuito. A la mierda a la cárcel. La corporación Umbrella me acaba de contratar. A mí. No tengo ni idea de cómo van a cepillarse una cadena perpetua por cargarme a 20 pandilleros. Pero me da igual. Me lo quedo. Mucho mejor que pudrirme tras los barrotes el resto de mis días. Tengo que ponerme en forma. Hostia, se ha cargado 20, tío. 26 de julio. ¡Ay! ¡Mierda! Lo he quitado. Espera. Documento. Ahí está. Ha bajado. Un par de kilos. 26 de julio. Práctica de objetivo a 365 metros. Cinco fallos. Ayer me movieron al campo de entrenamiento del VCS, donde disparé por primera vez en dos años. No conseguí acertarle a un objetivo estático por 13 centímetros a 365 metros. No me lo podía creer. Es como si lo hubiera olvidado todo. No importa. Pronto estaré en forma. Ya veréis. Aquí cada vez va degras dando más. Práctica de objetivo a 550 metros. Dos fallos. Vale. He conseguido agrupar mis disparos a 8 centímetros. Me siento bien. Fenomenal. Después de almorzar me han hecho participar en la primera simulación de batalla. El Capi y los chicos son buena gente y unos bestias en el combate. Eso sí. ¿Qué cojones le pasa al lunático de Nicolai? Me ha usado como un puto escudo humano para conseguir más puntos. 25 de septiembre. Práctica de objetivo. Sin fallos ya. Murphy ha vuelto. Nunca más me veréis fallar un disparo. Mañana participaré en la primera misión. Control de aborotos en Raccoon City. Creo que a Jimmy le hubiera gustado. Mi hermano siempre era el primero en ayudar a la gente. O lo fue hasta que esos gamberros le quitaron la vida. Ahora me toca a mí poner mi granito de arena y arreglar las cosas. Y lo voy a hacer a mi manera. Tío, qué pena, ¿no? Que se lo haya cargado. Y yo estoy todavía mal herida. A veces encuentro algo para curarme. Cartucho de escopeta. Esto es como un garaje. Sí, un garaje. Vale. Y este tío que acaba de venir aquí y cargarse a este y se va. O sea, ¿a quién coño, eh? Gilba super mal. ¿Y aquí qué ha pasado, amigo? A ver, izquierda. Derecha. Vamos a ver, derecha. ¿Tú te vas a levantar también? ¿Te vas a levantar? No, ¿verdad? Munición. Nota de suicidio de un OVCS. Vaya tela. 28 de septiembre. Oriente Medio, Europa del Este, África Oriental. En mis viajes he visto muchas versiones del infierno, aunque siempre me he sentido preparado para cualquier cosa. Pero este trabajo se suponía que iba a ser algo siempre. Dinero fácil, tal cual. Todo ocurrió de repente. Había 30 miembros en nuestro escuadrón, equipados con rifles de asalto de última generación. Y en 48 horas nos eliminaron a todos. He pasado por suficiente mierda como para saber que todo va a ir incluso peor. Pero ojalá esto fuese solo el principio. Puede que sea un cobarde, no me importa. Esta es mi última vía de escape. Tan solo espero que mi cuerpo no se vuelva a levantar después de apretar el gatillo. Bueno, pues no te has levantado. Ah, mira, este es el garaje del que acabamos de salir. A ver aquí qué pone. Nota del electricista. Generadores públicos provistos por el gremio de electricistas de Raccoon City. Debido a los cortes de luz, el gremio ha decidido distribuir generadores eléctricos en varias partes de la ciudad. Utilícenlo si les hace falta. Pero tengan en cuenta que estos generadores son de muy alto voltaje. Si alguno resultara golpeado o si se le disparase, cualquiera que esté cerca puede ser electrocutado. Añadido a mano. Entendido, si veis un generador soltando chispas, no os acerquéis. No hagáis nada estúpido. La seguridad es lo primero. Si alguien necesita un generador estropeado, tenga un montón para vender en cuanto todo este desastre acabe. Os haré incluso un descuento. Vuestro vecino, sangre electricista. Vale, o sea que a partir de ahora, por lo que vi en los trailers, podemos dispararle a los puestos estos de electricidad para eliminar a los zombies. A los zombies y a los perros. Y se quedan como electrocutados. No sé por cuánto tiempo. Vale, no mucho. Vale, ¿se ha muerto? No. Ah, se van, se van. Yo quiero estar... No, no, no se van, no se van. ¿Se bajan o no se van? ¡No! Toma por culo. O sea que esto solo funciona una vez. Y se quedan como medio electrocutados. No sirve para mucho tiempo. Vaya puta mierda. No sé si quiero, si quiero mirar. Por aquí. ¿Por aquí se puede pasar? Sí. A ver. Vamos a entrar ahí. A ver qué hay. Uff. Venga, vamos. Joder, pero no te cierres. Viene alguien. Uhhh. Ahí viene otro. Y joder, hay otra. Es que lo peor es que luego se vuelven a levantar. O sea, estoy gastando aquí bala. Vale, ese no se levanta. ¿Esto lo puedo abrir? Esto es como un puesto de electricidad. A lo mejor puedo volver a poner electricidad en el sitio. ¡Ay, mi puta madre! Ahí. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te levantas? Que te muera. Mira, no tengo muchas balas más, así que muérete ya, por favor, ¿eh? Muere ahí. Muere ahí, muere. Tendré que empezar a esquivar porque es que si no me voy a quedar sin nada. Ah, pólvora. Vale, gracias. Nada. ¿Esto lo puedo abrir con esto? No. Necesito una llave. Bueno, necesito muchas llaves. Y de pólvora. Nada. Vamos para arriba. Mira. Y el baile no me cabe, me cabe. La tela. Y aquí hay alguien seguro porque está... Pero no sé por qué me acepto las puertas. No, de abajo se ha levantado. ¿Qué es esto? ¡Bien! Me viene súper, súper bien. Vale, vamos a coger esto de aquí. Mira un logro. Organización. Uy, perdón. Vale. Fax del jefe de la subestación. A todos los empleados, en respuesta a la violenta epidemia que sufre la ciudad, hemos interrumpido el servicio eléctrico intencionadamente. Una vez que la situación esté bajo control, activen los cuatro interruptores cuanto antes. Cuando lo hagan, activen el interruptor principal. Vale. Joder. Pero espérate, el interruptor principal es que me ha puñado. Para reactivar el sistema. Vale. Dale, Jill. No lo puedo dar a los botones. Aquí nada más, ¿no? Así. Vale. Esto vamos a guardarlo aquí. Pólvora de calidad supongo que será... Mira, combínala con pólvora para crear cartuchos de escopeta o combinados para crear más munición de M.A.G. Como no tenemos M.A.G. Y tenemos pólvora... Ah, sí, sí tenemos la otra pólvora. Vamos a crear pólvora de escopeta. Vale. No, no, guardar no. Coger. Ahí. Es que tenemos muy poco de esta, pero... Vamos a guardar por si la liamos. Vale. Ahí está. Y... Pero espérate, vamos a ver. No puedo darle... No puedo darle los botones para reactivar. No. Parece que no. A ver. Mucha hierba, mucha cosa. Aquí esto se va a poner feo, parece. Vamos a curarnos con esta en vez de la otra. Combinar y usar. ¿Y esto qué es? Hierbas verdes funcionan. Empezaba a pensar que Chad no iba a volver de su ronda. Así que fui a echar un vistazo y, joder, antes de darme cuenta ya tenía como gusanos arrastrándose por mi garganta. No importa que las arcadas casi me diesen la vuelta. Estos pequeños bastardos pasaban del tema. Estaban dispuestos a no salir. Me tambaleaba como un loco hasta que la vi. Una hierba verde. Mi abuela me dijo una vez que las hierbas verdes son un pesticida natural contra los bichos. Así que pillé una y me la tragué. ¿Quién lo iba a decir? Estos pequeños demonios ya no querían estar allí. Nunca me he alegrado tanto de vomitar. Voy a volver a buscar a Chad. Si alguien ve esto, no olvides tomarte tus hierbas verdes. Vale, yo ya me las he tomado. A ver, esto no lo podemos abrir. Necesitamos la llave. Y este seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro que se va a levantar. ¿No? ¿Verdad? Te vas a levantar, ¿verdad? Dios, no te asustes. What the fuck? Estuche. ¿Qué le ha pasado? Esta pasa muy raro, ¿no? A coger estuche y como que le han salido bichos. Pero ya luego no se ve más. Dios, esto es súper disgusting. Muy, muy asqueroso. Vale, esto me viene súper, súper bien. Me intenta no gastar tantas balas porque es que si no... Tú no te levantes, ¿eh? Vale, pues aquí no puedo hacer absolutamente nada más. Porque aquí no puedo entrar. Ah, mira, circular de la subestación. La llave de la sección de alto voltaje ha desaparecido y no podemos conseguir un recambio hasta la semana que viene. Mientras tanto, hemos preparado una ganzúa para el empleado superior de servicio. Solo tenemos una y no nos podemos permitir perderla. También. Así que, por favor, usen el estuche cuando no esté en uso. Le pedimos a todos los empleados que comprueben que no se ha llevado a casa por accidente. Si alguien la encuentra, llévesela a Kate. En asuntos generales. Vale, pues entonces podemos usar. Vamos a abrir el estuche. Para ver un objeto con más detalle, elígelo y usa la acción examinar. Puede que descubras algo útil que te ayude a progresar. Ah, nice, nice. Examinar. Entonces el otro estuche también lo podemos abrir. Ganzúa. Vale, vale. Espera un momento. Vamos a subir aquí arriba porque yo tengo otro estuche ahí. A ver si ese lo podemos abrir o no. Aquí. Este. Ah, sí se puede abrir. Joya roja. Un rubí de imitación. Diría que podría encajar en algo. Vale. Vale. Bueno, pues vamos a guardar esto aquí. Y voy a guardar la partida y lo vamos a dejar por aquí porque ya son... Es una media horita más o menos de juego. Y cuesta luego mucho de subir y nada. Voy a guardar. Y lo dejamos aquí para el siguiente. Espero que os esté gustando... Este juego y los vídeos. Yo la verdad que me gusta mucho el juego. Lo paso un poco mal con el tema de los zombies y tal. Pero está bastante guay. Y bueno, sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Así que chao.